Tres hombres fueron capturados tras hurtar un restaurante de comida china en el barrio Laureles de la ciudad de Medellín. Los tres hombres, dos de ellos de 22 años y el otro de 24 años de edad, pretendían huir del lugar en un vehículo de transporte público cuando fueron interceptados por la policía que al ser alertados por la comunidad reaccionó para evitar el hurto de ese establecimiento comercial. Según el comandante de la policía metropolitana, el hurto es el segundo delito más común en el Valle de Aburrá. Es la segunda por la cual en Medellín se capturan delincuentes, después de la primera que tiene que ver por tráfico de estupefacientes, la segunda es la de hurtos, la tercera en este momento es la de extorsión.